El pasado sábado 5 de septiembre la agrupación hizo la donación de los litros de leche que se recaudaron durante la colecta en los supermercados Copeagri, RL y IBM. La actividad se realizó en el gimnasio de la escuela Pedro Pérez Ceredón. En la campaña lograron la donación de 4.400 litros de leche de larga duración. Este año se alcanzó una cantidad mayor que en el 2014 que fueron 1.700 litros. De todo el cantón, tenemos gente de todos los distritos, tenemos gente de Platanares, tenemos gente de Cajón, de San Pedro. Bueno, lo que son los grupos organizados, ellos ya tienen una selección previa, digamos, de lo que es las familias que ellos benefician. Digamos, Cáritas tiene 42 familias, las pastorales sociales ya ellos tienen las familias previamente seleccionadas. Y nosotros, digamos, con la gente ya se nos acerca y les hacemos un estudio, les pedimos los datos para ver si no están incluidos en ningún otro tipo de programa para poderlos cubrir aquí en lo que es la colecta de leche. Este producto fue donado a unas 45 familias de diferentes partes del cantón, las cuales se seleccionaron tras un proceso. Además de algunas organizaciones de bien social, como la Red para Disminuir el Sufrimiento Humano, los hogares Ama y Madre del Redentor y la Pastoral Penitenciaria, el Hogar Ventania y también el de Ancianos. Sí, eso ha sido una gran bendición y aunque el trabajo fue grande porque somos pocos los socios del club y los voluntarios que tuvimos en la colecta, pero en realidad pudimos beneficiar mucha gente. Aunque tal vez no para cubrir la necesidad total en cuanto a lo que es la ingesta de leche, pero sí para que sea un complemento a la alimentación, esperemos que al menos tres meses, digamos. En el Club Activo 2030 Internacional de Pérez Celedón afirman que esa fue una nueva oportunidad para ayudar. Darles las gracias a lo que fue el Grupo 6 y al Grupo 225 de los Guías Scout, que nos estuvieron colaborando en los diferentes supermercados, a la Corporación Copeagri, en los cinco supermercados Copeagri Central, Copeagri Villaligia, Copeagri Palmares, Servicentro MPM y Copeagri San Luis, que nos abrieron las puertas por sexto año consecutivo para realizar la colecta y este año al grupo de supermercados BM Palmares, que se unió a la colecta de leche y adicional a esto nos dio una donación de 360 litros también. En la agrupación esperan seguir realizando este tipo de actividades.